Preparan a su perro, a sus hijos y a sus niñas, porque Santa Claus viene para escapar de la cárcel. Ho, ho, ho. Y como siempre les digo en cada episodio, y con unas nuevas frases... ¡Muy buenas, Megalomanacos! Aquí, Megalomanacos, en otro megavideo de Escapees. En el anterior episodio tuvimos ciertos problemas, exactamente como ustedes estuvieron viendo. Y bueno, la frase no me va a importar porque la pueden recoger y yo puedo tomar más, pero igual. En el anterior episodio tuve unos ciertos problemas exactamente para recoger útiles y todo eso. En realidad no, para excavar, en realidad. Así que mi prioridad es conseguir una especie, ahora que he visto, conseguir otra madera para excavar, en realidad. Porque necesito eso para una especie de soporte y para que pueda seguir excavando y realizar mi plan, satisfactoriamente. Muy bien, a veces no me han llamado en realidad, todavía no tengo nada que hacer exactamente. Pero igual, necesito bastante dinero para conseguir la madera. No sé quién de ustedes tenga la madera, jovencitos, pero yo Santa Claus lo reclamaré, porque necesito para escapar de mí esto. Así que vamos a esperar a que acaben estos y guardemos nuestras cosas. Así. Vamos a formar nuestro paquete de televisión por cable, por desgracia, se nos estrofia. Bueno, vamos a dejar las cosas, ya está, listo, dejamos la cinta adhesiva, no sé, sí, 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 la cuchara, la madera, la escalerilla. Pero no, todavía no, no estoy seguro ya. ¿Por qué no lo dejo? Porque yo, no sé, tengo un prescindimiento de que un policía va a venir, así exactamente, y me va a estropear todo el plan y me van a cerrar la cárcel y todo eso. Así que voy a dejar, voy a tener las cosas conmigo hasta ver qué es lo que pasa, en realidad. Vamos a ver exactamente, muy bien, todos me respetan, excepto algunos mediocres, en realidad. ¿Acaso somos parejos que limpiecen el pasillo 4? Muy bien, vamos a escapar, me aburré la cena, así que me voy a santa, se va a hacer ejercicio. Lo siento, se me escapa dejo. Bueno, pues, vamos a escapar, vamos a escapar, no, en realidad, vamos a ver que santa se vuelve súper macho, para que se pueda enfrentar contra los, digo, contra los, estos mediocres, en realidad, vamos a ver si santa es poderoso. no tengo utilidad guardia 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 por el amor de dios guardia 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 me persigue me persigue por favor no siguen ahora no nos sirven ustedes los cuerdos para nada me dio que es que no se igual sigamos vamos a saltar exactamente lo que viene aquí dice que la mujer de arón la país no puede ser demasiado raro igual vamos a ver qué es lo que hay no hay nada interesante vamos a ver no todavía no voy a ingresar mi esto pero si ingreso me voy a llamar la atención de todos los policías porque tengo todo mi contrabando así que no voy a llevar exactamente todos así que vamos a ver aaron que tienes para nosotros a ver qué es lo que estoy buscando instrucciones vienen las instrucciones para luego a ver que ten en planos no pueden hacer ejercicio para ejercitar esta también lo que tengo espera y no ofrecer la policía no le gusta que ven a santa claus desnudo vamos a ver si vamos adelante si vamos adelante y se están echando no sé a quién derribaron exactamente pero no fue ya tengo fuerza suficiente no me falta fuerza suficiente por lo menos ahora que he visto que ves que estuvo bastante de fuerza mi vida también aumenta pero estoy perdiendo la comida no no me importa la comida es bastante fuerte así que vamos a ejercitarnos hasta aumentar nuestro aquí exactamente y bajar esa barriga gorda de santanjo pero igual sigamos adelante ya mucho mucho entrenamiento así que voy a comer un poquito y no va a pasar nada me van a llamar la atención no no me llevo la atención así que vamos a coger la comida abajo bajo bajo tranquilos pues cualquiera se equivoca pues vamos a ver no 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 hay instrumentos muy bien y yo creo que se va a originar una mecha entre estos sí muchas gracias por el amor se me largo así que vamos a dejar ahora que me va a tocar exactamente lo que es exactamente lo de mí como les dije en la bandería y voy a dejar todos mis útiles y voy a dejar mi maderita y listo y espero conseguir la plata suficiente para esperar lo que ustedes les estoy diciendo y espero esto pero lo primero lo primero voy a adelantar mi trabajo así que voy a entregar mi ropa limpia y listo no va a pasar nada no va a pasar nada bueno pues como uno menos y falta no sé cuántos pero igual ahora el santa está desnudo señores santa está desnudo no va a pasar nada bueno pues listo 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 no van a decir nada listo listo ya vamos a poner más ropa más ropa más ropa más ropa y limpiamos esto cojamos más ups ups mi error mío no debí coger bastante listo lo metemos esto acá cogemos más ropa lo dejemos ahí metemos todo esto metemos la bandería y ya está vamos a ver ya está así cumplió la cuota no me falta una así que vamos a meter el traje oficial y listo vamos 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 a dejar esto y no importar exactamente dejamos esto acá y si me voy a llevar el traje oficial no sé por qué me lo llevo en ella pero igual no 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 deje nada santa desnudo santa no dice nada sólo está desnudo no me maten por favor no me maten bueno pues dejamos el traje de guardia oficial ahí creo que ya tengo dos trajes de guardia así que no me importa nada me lia sigamos adelante vamos a saltar todo esto y mientras tanto vamos a saltar las cosas haciendo desnudos o sea santa está desnudo no importa nada a ver no 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 hay nada interesante no tiene nada morris no 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 por ahora no a ver qué dice santa viste este no me golpe no no yo no hice nada oficial es que no pueden dejarme derecho y libertad de estar desnudo es mi derecho estoy en américa o acaso tengo la libertad de derecho de andar desnudo por la calle mi expresión es lo que no hay nada que me cuenta así que no me pueden hacer nada bueno pues que demás de moctavis boxers pues cuando pasamos ejercicio santa haciendo ejercicio como desnudo ojo 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 a ver qué tienes tú y esa una placa de metal en esto no hay nada interesante sigamos 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 y todo bien no igual de seguridad lo bueno porque ahorita estoy desnudo vamos a ver no me golpeé no me golpeé no me golpeé no me golpeé baraja baraja listo y tú y pero lo primero primero no 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 me muere temaneta oficial listo se murió igual santa se fue desnudo y se dejó uno oficial listo bueno al menos tengo una baraja de naipes no sé para qué me sirva pero lo puedo utilizar dentro de poco así que vamos a ver exactamente sin un poco va déjate prisa y no es muy tentador no me estoy robando un control remoto chocolate me voy a llevar todo no importa no voy a la galleta y control remoto y el uniforme que es no 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 deje una santa de paz una galleta para ti a ver tú isaac que tienes para mí es un poco de chocolate a ver tobias te voy a dar un peine pincho y ahora te voy a una baraja naipes y ahora exactamente a ti te voy a dar un control remoto no sé para qué chingados lo van a necesitar pero igual bueno pues ahora señor ya listo no 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 me golpeen yo soy inocente tengo derecho de expresión estivo de américo que no 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 ya fue por favor esta es la cárcel de las locas tú me puedes por lo menos dejarlos golpearlos pues pero igual a ver por ahora me falta un poquito de inteligencia así que aumentar la inteligencia y bastante porque en realidad necesito una inteligencia para lograr mis objetivos como ustedes están viendo listo listo y listo un cuchillo pobre de porquería me voy a robar tu me voy a robar tu tema de afeitar y tu realiza y tu esperaba no tenías eso antes ahora que lo recuerdo bueno pues pinches noobs yo voy a hacer ejercicio mientras ustedes comen no necesito comer tengo 800 kilogramos de peso así que no creo que me vaya a pasar nada mientras estaré desnudo haciendo mis ejercicios que necesita un informe pues si puedes hacer ejercicios desnudos con boxers admirad el cuerpo de santa mediocres admirad este cuerpo sensual mira el calle mira míramela míramela jajaja acaso no tienes vergüenza santa no no tengo vergüenza jajaja no 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 déjenme en paz jajaja no tengo dignidad me gustan tan desnudos chicos no pueden obligarme de que jajaja no 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 déjenme en paz a ver si yo puedo bajarme no no me importa hay mucha ropa de soplones por acá no no me importa esto pero no peux morris venez no sé por qué un libro y lo que me falta madera y no sé para qué debe de prioridad así que ahora tengo lo esencial la madera plan perfecto para organizarlo todo pero me está dando ante una revista no me importa en realidad y también tiene un dvd no sé qué sea tal vez de la gran estafa y una que me afecta afecta tendría y bueno pues yo ya tengo todo lo necesario ya está completamente todo la madera y ahora tengo el kit suficiente así que vamos a armarlo y esto ya tengo exactamente la manera que necesitaba para hacerlo todo así que por ahora me voy a llevar estos artefactos porque no quiero que no quiero que me sorprenda la policía por ciertos casos en realidad y todo eso así que no 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 ahora tengo todo lo necesario y me no pensaron no me importa un abanico un abanico en una cárcel en serio esto ya bastante raro bueno pues ahora yo vengo tengo a secuestrar me 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 acaben acá yo sé que quieres que te dé algo así que no no te puedo llevar allá sorrisas a resolver un sol y eso no es ahora despierto tarot quiero regalarte un reloj que te robé no mentira bueno pues tú ten el reloj y listo ya van a ver vamos a jugar un poquito más detenedores y ya creo que todo está preparado para comenzar la acción de terminar el túnel cuando terminar la faceta del túnel escape santa estilo 1 2 3 5 7 8 junea x x y z y por ahora voy a investigar exactamente que tenía duda puedo investigar exactamente lo que tengo que hacer y un interesante al parecer tengo que calcular solamente por donde voy a excavar el túnel realidad porque creo que hay una especie de trampa por ahí porque si no voy a excavar por un túnel erróneo y es lo que me perjudica y que perjudicaría y por ahora quiero ver exactamente lo que me dicen los teléfonos porque antes dije y lo prometí quiero ver los torres digitales limitan tus acciones en el exterior durante el día pero de noche también la historia bueno esto es algo bueno porque va a ser exactamente lo que tenía en mi otro plan segundo vamos a ver si interrumpes a los empleados mientras están ocupados con su trabajo podrían evitar que cumplieran en cubos bueno pues otra cosa bueno en realidad para mí si quiero tener ese dicho oficio guardas inconscientes que pasaría si pudieras de alguna forma se temo de la llave y devuelves el aguardante que se diera cuenta y falta pues para empezar no te enviaré a aislamiento interesante al parecer ya tengo la utilidad o bueno ya tengo los planes para hacerlo exactamente igual ahora ya bueno pues ya se me ocurrió un bien interesante pero ahora dice a one no 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 yo mejor me retiro no quiero que me encarcelen así que me voy a voy a hacer un poquito de inteligencia y listo ya no ya no y ahora a comenzar el plan mientras que todos estos idiotas se la preparan y no no tengo nada con que regalar así que te voy a regalar una isla de saltamiento porque no me sirva no me sirva y me vas a dar si me vas a dar tu lima una cuerda anima si me damos una lima lista no si tal vez si no tal vez no estoy deciso en realidad me voy a dejar esto el restaurador me ha robado mi tpt yo sé quién está llevando a mí en la calle se quiero que desde el conjunto que está en la puerta sea normal amigo vamos a distraerlo para mañana y aparece tenemos la lista bien larga no es que eliminar oficiales en realidad así que vamos a ver lo que en take a bueno ya me base de límites atendedme los registros de la celda de regalos hoy son para greg y tobías me gustaría felicitar a todos no importa yo soy santa desnudo al parecer alguien escapó pero volvió pronto biches yo voy a escapar no volveré me gustaría felicitarlos a todos la cantante que hemos contratado para esta noche ha tenido que casarse por favor comportados comportados es una cárcel de locos los policías no sé dónde deberían llamarse policía hay privacidad aquí no no esto es algo que no me lo esperan y en lo más mínimo señores no esperaba eso yo esperaba entrar exactamente como les decía pero primero no sé si tengo miedo en realidad yo esperaba en realidad que no está para no esperaba eso yo esperaba después que salí por acá pero no 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 todo esto ha sido un cambio de planes a 350 grados pero mientras no no sé si en realidad podría hacerlo pero igual no 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 estoy segura en realidad no tengo no sé si hacerlo no porque si me sorprende la policía todo mi plan sería un desperdicio así que vamos a dejar las cosas por acá el uniforme de policía porque ya tengo dos uniformes de policía y vamos a ver exactamente no no sé si entrar o no entrar no 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 estoy confundido estoy confundido esto no tengo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo vamos a dejar esto ahí y listo ya está y vamos a dejar esto sí 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 primero lo primero quiero dejar la escalería y yo no sé si nada me confundí señores no sé qué hacer realidad todo esto ha sido un giro inesperado en realidad en los planes no 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 todavía no puedo ser que raro igual voy a descubrirlo porque más tarde y todo eso pero vamos a ver exactamente a ya está ya está ya está ahora sí puedo no sé en realidad si es que ahorita podría simplemente los policías me descubran si no es que ahorita los policías y si no es cabo tendría que aumentar mi no sería de un presentimiento que si yo es que ahorita los policías me van a encontrar me tengo a pasar y todo esto sería el fracaso en realidad así que si no no siento no no si no si no si no es que un recito y precisamente un retiro un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito y voy a subir bastante o soy bastante no hay nada 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 no hay que hacer rápidamente y visitar imposible esa grande porque la policía te da cuenta de que está excavando en todo se va el alemán así que rápidamente no 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 si no si no no si no si no si no si no si no si no 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 si no si no si no hay no me confía la dura este con el confundido es confundido totalmente de como confundidos de con conjunt y lo que sea en realidad yo creo que en realidad voy a dejar esto no sé si no así si yo creo que sí voy a dejarlo no sé pero primero quiero estar rápidamente 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 yo no estoy seguro ya pero voy a dejar este uniforme de policía aquí y listo va a subir y voy a dejar esto acá y listo como decían hermano hermano esto no voy a dejarlo acá exactamente no no que queremos no voy a dejar la sábana acá para la próxima la sábana para la próxima vez listo yo dejaría el vídeo acá bueno pues me despido y disculpen las 5 veces despideme excesivamente como siempre les digo para este próximo vídeo como siempre les digo comenten sus crias y completos días como va a este serie y de sus opiniones como va así como les digo y como siempre les digo a todos bye y adiós cámaras hasta la próxima hasta el próximo vídeo de xp